Las enfermedades gastrointestinales así como los dolores abdominales, entre otras enfermedades, son las más comunes en el país debido al periodo lluvioso, dijo el doctor Neri Olivas. Los dolores abdominales, la distensión o crecimiento de la barriga, la indigestión, la diarrea también y las diarreas que pueden acompañarse de fiebre, porque pueden ser diarreas por virus o diarreas por parásito. Existe un parásito que se llama entomoeba histolítica, que es la famosa ameba, que da una enfermedad que se llama disentería amebiana y entonces la persona tiene dolor en la barriga, van a defecar con fuerza y lo malo de esto es que se puede deshidratar uno, sobre todo los niños o las personas adultas mayores. Los niños menores de un año están propensos o son los más peligrosos, pues que le vaya la deshidratación y que vayan a fallecer por la diarrea. Se sabe que estas enfermedades se transmiten en esta época por la contaminación de los alimentos, de las frutas sobre todo, las frutas que las comemos sin lavar, las verduras también que no les damos el tratamiento adecuado antes de comerlas, la higiene de las manos, el buen lavado de las manos con agua y jabón, también el inadecuado uso que hacemos de la deposición de las excretas, esto quiere decir que defecamos a veces al aire libre. Lavarnos las manos, no contaminar las fuentes de agua donde vamos a beber posteriormente y también que los niños hay que desparasitarlos, hay que desparasitarlos antes de entrar a clase y periódicamente también. Olivas indicó no automedicarse y si lo van a hacer que sea con suero oral y visitar el médico. Lo que se recomienda pues sí como automedicación podríamos decirle sería el suero oral, las sales de rehidratación oral, también se recomienda tomar bastantes líquidos, jugos, refrescos y si la persona está con vómitos no se le puede estar administrando esto, entonces necesita ir donde el médico. Pero también hay medicamentos para los parásitos que los puede encontrar uno de venta libre prácticamente en la farmacia. Se le puede preguntar a alguien que sepa más que uno y entonces él te manda que te tomes dos tabletas para los parásitos o un jarabe para los niños y de esta manera se puede prevenir también las enfermedades de este tipo. Noticias 12, Darlen Tellez.